Buenas tardes, señoras, señoritas, señores. Estoy contento de haber invitado al doctor José Luis Antonio Costales, que es un joven profesional que acaba de llegar, ha estado estudiando afuera, se ha preparado y yo quiero comentar sobre la profesión de él. Él es odontólogo, claro que viene de una tradición de odontólogo, su padre también es un odontólogo. Es un odontólogo de mucho prestigio y muy conocido en el país. De manera que quisiera comentar un poco, bienvenido por el momento. Dígame, ¿cuándo vino? ¿Y desde dónde viene? ¿Dónde estudió? Cuente algo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, don Paco, primeramente por su invitación. Para mí es un honor, un placer estar aquí con usted en su casa. Bueno, yo empecé en la Universidad de San Francisco, decidí estudiar la carrera de odontología, creo yo que desde que era niño, siempre estuve muy de cerca a la profesión, teniéndole a mi papá que trabajaba abajo de nuestro departamento donde vivíamos con la familia. Así que claro, cada vez que yo llegaba de la escuela, del colegio, para mí lo primero era bajar, acompañarle a mi papá, ver lo que le hacía, ponerme la mascarilla y jugar a ser dentista. Así que más o menos desde ahí donde comienza mi pasión por la odontología. Muy bien. Claro, obviamente tenía que ser dentista, hijo de un personaje tan importante como Marcelo Costales. Ahora, ¿dónde estudió usted? Estudié el pregrado en la Universidad de San Francisco, fueron cinco años de carrera, pero previo a eso yo viajé a Canadá, estudié allá tres semestres, porque en conjunto con mis padres decidimos que hubiera sido una buena experiencia para mí el independizarme un poco, el vivir solo, desenvolverme por allá, perfeccionar el inglés. Así que decidí irme a Canadá, estudié tres semestres allá y finalmente decidí por regresar a Quito para empezar desde cero y culminar los cinco años de carrera, que es lo que más o menos lleva la profesión, son cinco años. Yo entiendo que en estos años que ha tenido usted de estar en Canadá, ¿no? En Canadá. Me imagino que habrá logrado nuevas conquistas en el conocimiento de la práctica, de la que hacer en la rama de odontología, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, aquí para mí es una novedad, yo no sé cuándo se han inventado aquello de los implantes, yo no sabía que ese implante, antiguamente pues muela dañada, muela sacada, no más era, y le ponían otra, pero ahora, ¿qué es el implante? Bueno, definitivamente ya las últimas décadas el implante dental, digamos, viene a ser un tornillo de titanio que va a ser lo que le reemplaza a un diente perdido, específicamente a la raíz del diente, ya que el implante de titanio va a ir en el hueso y encima de eso va a ir la corona dental que vendría a ser un diente de porcelana que va a reemplazar al diente perdido. Entonces, hoy por hoy, el implante dental viene a ser la mejor opción de tratamiento para reemplazar un diente perdido. ¿Y de qué material es el implante? De titanio. Ah, de titanio. Sí, se hace de titanio a raíz de que, bueno, Bran enmarca hace unos estudios, hacía muchos años, él empieza haciendo con el fémur de conejos y ahí es cuando se da cuenta que el titanio es el único material 100% compatible con el organismo que puede llegar a pegarse y tener un contacto íntimo con el hueso, sin tener ningún problema y sin tener un rechazo por parte del organismo. ¿Y de dónde viene el titanio? Porque me imagino que no existirá aquí, ¿no? No, el titanio sí, el titanio es, digamos, de la familia de los metales que últimamente se le utilizan muchísimas cosas, no solamente en la odontología sino en todas las prótesis o la mayoría de prótesis que hoy en día son utilizadas en la medicina, en traumatología, por ejemplo, para prótesis de cadera, para prótesis de cualquier tipo de prótesis que hoy en día se utiliza, se utiliza el material de titanio y que, como le digo, lograron descubrir que es un material que es compatible con el organismo, biocompatible, digamos, y que el organismo no lo rechaza. Entonces, una persona puede llegar a vivir con cualquier implante de titanio en su cuerpo. ¿Y este tal implante es durable? Sí, va a depender muchísimo, lógicamente, de los cuidados que el paciente tenga. En eso tiene que estar muy pendiente el profesional de la salud. En nuestro caso, siendo odontólogos, siempre tenemos que explicar al paciente cuáles son los cuidados, mantener una buena higiene, siempre regresar al dentista y no pensar que porque ya tiene un implante, bueno, se acabó y tengo el implante que me dijeron que me va a durar para toda la vida, entonces no regreso más. Creo que es muy importante que el paciente siempre mantenga un contacto con el odontólogo. ¿Y cuáles son los pros y los contras? ¿Siempre hay un pro y un contra? Siempre, sí, definitivamente. ¿Qué es el beneficio y qué es el no beneficio? Bueno, el beneficio para mí es una de las principales ventajas del implante, a diferencia de las prótesis removibles que se utilizan, no sé si usted ha visto las prótesis, que a veces se utilizan ganchos que estéticamente, no solamente que estético, no es muy estético, sino que en lo funcional también es muy importante el implante, ya que el implante al tenerle al hueso en función, eso va a hacer que el hueso se mantenga. Entonces, para conservación de hueso el implante está ahí, para función, para incluso poder tener una mejor higiene, el implante tiene muchísimas ventajas. Pero entiendo que el implante necesita unos cuantos meses para ponerse de un día al otro. No, en cuanto al implante, el primer paso es del paso quirúrgico, o sea, la cirugía que se realiza que es abrir la encía, colocar el implante dentro de hueso, y lo ideal es que se cierre esa encía y que el implante pueda tener un tiempo adecuado, por lo general de tres a cuatro meses. Entonces, hay profesionales que le dejan incluso un poco más, pero lo ideal es que en maxilar, es decir, en los dientes de arriba, como el hueso es diferente, no es igual de la calidad de hueso en el maxilar superior, no es la misma que en el maxilar inferior, entonces por lo general se recomienda que el implante se quede enterrado, sin tener ninguna función y sin tener ningún contacto que le mantenga en movimiento el implante, por lo general cuatro meses. ¿Y cómo se hacía antes sin el implante? ¿Cómo era antes la puesta de la muela o sacar de la muela? Realmente no se podía tener una muela, sino que le daban otras alternativas como las que le mencionaba antes, que es, por ejemplo, la prótesis removible, o sea, una prótesis que viene con unos dientes ahí, que son los que van a reemplazar los dientes perdidos, y por lo general, claro, el paciente se puede retirar y poner todo el tiempo. Yo he visto estos últimos días que yo decidí invitarle a usted, he visto algunas cosas curiosas en la prensa, por ejemplo, decía que el tal simplemente blanqueado de la dentadura, con mucho riesgo, ¿por qué? Decía este artículo que leí en el comercio, que es muy peligroso este blanqueado de la dentadura. Bueno, sería interesante ver, poder ver de dónde viene el artículo. Yo voy a lograr encontrarle. Revisarle. En mi opinión, yo creo que, como todo tratamiento en la dentología, tiene sus beneficios, tiene sus indicaciones y también sus contraindicaciones. Exacto, como mencionábamos antes. Bueno, ¿y ahora usted va a dedicarse como profesional en su consultorio o con su padre? Bueno, no, sí, la idea es trabajar con mi papá. Creo que una de las mayores motivaciones que yo tuve para estudiar dentología fue el saber que yo tenía el ejemplo de él, la ayuda de él, que a la final siempre ha sido mi apoyo. Entonces, para mí, mi idea es seguir trabajando con él hasta donde se pueda llegar y de ahí, claro, ir tomando la rienda y ir ya... Yo tengo el honor de haber conocido a su padre hace muchos años, de manera que con el odontólogo que yo me podría confiar fácilmente, ahora con usted, pero yo así es con su padre, con Marcelo. Bueno, él sí que es de la guerra anterior, pues él sabe los pros y contras de las muelas. De todo. Cómo manejar a las muelas. Bien, de todas maneras, ¿y usted está contento con los estudios que realizó? Sí, muy contento. Bueno, estaba justo por comentarle, apenas me gradué de la Universidad de San Francisco, yo decidí, o sea, siempre me gustó el área de cirugía, creo que es lo que más me llamó la atención a mí desde que comencé la carrera. Entonces, bueno, decidí ir a estudiar el posgrado en implantología, mi posgrado en... Ah, en implantología. Sí, es un posgrado de cirugía en implantes y rehabilitación sobre implantes, es decir, ponerle el diente y ponerle ya a trabajar al diente, ponerlo en función. Aquí he visto algunos, una publicidad en algunas oficinas de dentistería, que dice, colocamos el implante sin dolor con este nuevo invento que tiene para todo, dice el láser. El láser. ¿Usa el láser para eso? Bueno, lógicamente creo que un procedimiento de implantes definitivamente tiene que ser sin dolor, o sea, ahí es cuando entra la anestesia, o sea, es imposible colocar un implante sin anestesia porque no se podría, ¿no? O sea, físicamente sería imposible someter a tal dolor a un paciente sin anestesia. Ahora, el láser, en el caso de la implantología realmente no se utiliza mucho. Hoy en día el láser está muy de moda y hay profesionales de aquí en Quito incluso que utilizan para el tema de calzas, para realizar contornos gingivales, alargamientos de corona, ese tipo de tratamientos, pero no es algo que va muy de la mano con la implantología. Bueno, usted siendo tan jovencito como lo es, haberse graduado en mi implantología, me imagino que es la persona ya confiable para poder tratar del asunto, me parece muy interesante. Y claro, eso combinado con la ciencia de su padre, que es una persona de años de trabajo, de práctica. Entonces, me imagino que irá muy bien. El consultorio tiene que ser de padre e hijo, ¿no es cierto? Así es. Sí. ¿Usted ya está casado? No, todavía, todavía sigo soltero. ¿Se va a dedicar solo a la ontología por el momento? Por ahora sí, creo que ahorita es cuando hay que ponerle ganas, desenfocarme bien, concentrarme. Todavía tengo algunos pasos que me faltan, uno es la rural, tengo que irme el año que viene a la rural, entonces, una vez que termine la rural y comience a trabajar ya de planta, ahí es cuando pensaré en otras cosas. Una buena manera de poder hacerse conocer su capacidad es pertenecer a estos lugares que existen muchos aquí para atención a la gente pobre que no tiene dinero. Yo creo que una ayuda para ellos le da fama, le da satisfacciones. Yo les recomendaría que usted busque alguno de estos organismos de ayuda que hay para la gente pobre. Sí. Que le va a dar a usted la oportunidad de practicar mucho más y de saber cómo es el dolor de los demás. Totalmente, sí. Incluso una de las mayores motivaciones que tuve yo para estudiar esta carrera es que yo siempre fui de las personas que me gusta la ayuda social, el dar el servicio ontológico que absolutamente todos los seres humanos necesitan, pero hay gente que tiene, lógicamente, por obvias razones, menos acceso. Entonces, la edad de siempre es dar una mano a la gente pobre, a la gente más necesitada que a veces no tiene mucho conocimiento, no tiene la suficiente educación como para saber lo que es el cuidado, el higiene bucal. Entonces, es súper, súper importante eso. Y con la universidad hicimos varias campañas con Fernando Sandoval, que era el decano cuando yo estudiaba en la San Francisco. Él organizó muchísimas campañas de ayuda social que le llamamos servicio comunitario, extensiones comunitarias en las que nos veíamos a pueblos que prácticamente no tenían acceso a nada, a darles toda la atención odontológica que ellos necesitaban. Y eso, la verdad, es que es bastante satisfactorio. Bueno, ahora le voy a proponer a usted dejar un espacio, un ratito, voy a hablar con su padre. Perfecto. Porque él querrá también felicitarle a su hijo que ha logrado graduarse de odontólogo como él mismo. De manera que, con su permiso, voy a invitar al doctor Marcelo Costales. Chévere. Que es un viejo amigo mío muy querido y muy respetado por la gente que lo conoce a él. Bueno, comenzamos con apretar de manos, Marcelo. Felicitándole a usted por el éxito que ha tenido su hijo Luis Antonio, ¿no? Que se ha graduado igual que usted, de odontólogo. Y estará contento y feliz de haber logrado poner a su hijo, darle la misma profesión suya. Usted no quiere decir, ¿cuántos años tiene de profesional usted? Yo llevo 35 años desde que me gradué de odontólogo. Muy bien. Bueno, ahora, tiene que, sus prácticas antiguas, tiene que ponerle a las nuevas que tiene a su hijo, pues no. Así es, así es. Ya nos está contando. En su tiempo no había implantes, no había nada de eso. Bueno, los implantes, pienso yo, existen desde hace muchísimos años. ¿Así es la cosa? Sí, sí. Pero no se usaba. No se usaba mucho y, bueno, en la actualidad ha mejorado y la tecnología ha avanzado. Entonces, en las técnicas modernas, obviamente, ahora se utilizan implantes más sencillos que son de tornillo. Como Luis Antonio sabe y está más al tanto de esto, él sabe que ahora es mucho más sencillo. De tornillo, ¿no? Al hueso, así es. Bueno, pero usted continúa, digamos, con su consultorio, ¿no es cierto? Sí, 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 claro. Y está permanentemente solo dedicado a eso o pertenece a alguna clínica. No, yo me dedico específicamente solo a mi consultorio. Realmente, esa fue toda mi vida. Trabajé, bueno, con un prestigioso profesional ortodoncista. Yo me dediqué mucho a la ortodoncia. Aprendí mucho de él. En esas épocas trabajé como 12 años y es realmente donde más aprendí yo de la ortodoncia. Entonces, aparte de eso, en la clínica disponemos de todas las especialidades. Claro, ahora se maneja la odontología diferente a lo que era antes. Antes el odontólogo era el general y el que hacía de todo. Hoy por hoy prácticamente se hace por especialidades. Cada cosa zapatero a su zapato, como se dice. Bueno, para muchas personas que nos están viendo, yo entiendo que será curioso por qué el Paco Salvador hace una entrevista a un odontólogo. Yo le voy a decir por qué. Me he dedicado en realidad a relevar a los personajes que se han dedicado a las distintas profesiones liberales. De manera que para mí es bienvenido un abogado, un médico, un odontólogo, un ingeniero, todas las profesiones liberales. Y es importante que el público se entere cómo son las cosas. Realmente muchas personas que quisieran, por decir, buscar un profesional implantólogo, ya saben que ahora hay a quién llamar. En cambio, tendría que hacer una gran publicidad en los medios de prensa para que le conozca. Mientras tanto, este programa está hecho precisamente para relevar sus méritos y darle la oportunidad para que él se comunique con el público y sepa el público con quien tiene que tratar. No sé si está usted de acuerdo con esta manera de manejar las cosas. De hecho, Paquito, quiero felicitarle por este programa suyo y más yo me siento muy orgulloso de haber sido invitado a este programa manejado por un gran empresario, un personaje, un diplomático de carrera. Bueno, que muchas cosas más es usted que no termine ni idea de decirlo. Me siento muy contento por haber estado en este programa. Gracias, Marcelito. Yo estoy también contento y orgulloso de tener al padre e hijo aquí en esta tarde que verdaderamente estaba dedicado para ustedes. Yo pues tuve la oportunidad de tratar un momento con su hijo Luis Antonio y estoy contento porque veo que él tiene ya una vasta preparación y creo que va a ser una gran ayuda para usted y usted va a ser una gran ayuda para él con su conocimiento de tantos años de trabajo, ¿no es cierto? Así es. Yo entendí que usted es riobambeño. Sí. Pero nunca trabajó en Riobamba. No, la verdad, no. Desde que salí del colegio en el año 76, 77. A Quito. A Quito a estudiar, obviamente, porque en Riobamba no existía esta profesión en donde estudiaría. Y el único sitio que había acá en esas épocas era solo la universidad central, de cual me siento orgulloso de haber sido graduado ahí. Claro. Tenía profesores muy destacados. Pero usted visita a Riobamba de cuando en cuando. Sí, tengo familia todavía. La familia costal es de Riobamba. Sí. Gran parte de mi familia está viviendo ahí todavía. Entonces, sí, tenemos ese gusto de ir a Riobamba, a la tierra de uno. Bueno, yo ya le digo, Marcelo, yo tuve el gusto de conocerle a usted hace muchos años y hemos mantenido una muy buena relación de amistad. Gracias, Pauquito. Y también de cuando en cuando un cuidadito de las muelas. Así es. Gracias por confiar en nosotros. De paso. Va a heredar ahora el Junior, lo siento. Así que espero no tener muelas malas y no buenas y que esas muelas le pongan servicio del nuevo profesional. Sí. Bueno, si usted quisiera comentar algo sobre su profesión, sobre su hijo, sobre su familia, bienvenido, Marcelo. Gracias, Paquito. Sí, bueno, en realidad el tenerle al hijo como profesional de la misma Raba es para mí un orgullo. Me siento halagado. Sí, fue un sacrificio duro, pero también pienso que es un sacrificio mutuo. Para él también fue duro porque no fue fácil. Es una profesión a la que hay que dedicar mucho tiempo y, bueno, ahora los resultados se van y se ven. Entonces, pienso yo que él va a ser el que tome la batuta a futuro. Está muy bien preparado. Bueno, nosotros hacemos todo lo mejor y tratamos de hacer lo mejor en la clínica. Yo me dedico prácticamente más a lo que es la ortodoncia, que es una rama, una especialidad más de la odontología. Ortodoncia, quiero decir, que es la corrección de los dientes en mala posición. Sí, esa es la ortodoncia. Entonces, sí quisiera dar un mensaje a la gente que nos esté escuchando de que haga conciencia y sepa de con quién se va a entregar su salud bucal, que esté en buenas manos. Ahora hay mucha propaganda engañosa, la verdad, y considero que cada especialista debe dedicarse a lo suyo. Sí, yo le decía hace un momento que la publicidad en varios dice, no, no, sin dolor, sin dolor, y nadie busca el dolor, pues es cierto. Claro. Bueno, la ventaja ahora de la anestesia, que con anestesia se maneja sin dolor cualquier tratamiento. Obviamente hay ayudas, por ejemplo, del láser, que hablaban ustedes hace un ratito con el Luis Antonio. El láser, bueno, como terapéutica me parece muy bueno. Y en ciertos procedimientos como son, por ejemplo, pequeñas resecciones de encías, cortes de frenillo, alargamientos de coronas clínicas, en fin, en esas cosas considero que es muy bueno. Y bueno, hay especialistas que se han preparado con el láser y sí logran, logran algunos objetivos, pero no es para todo. Bueno, yo estoy contento y alegre porque en realidad estoy haciendo un bien a la nación, que sepa con quién tiene que tratar. Yo también habría querido, en ciertos casos de otras profesiones también, tener una buena experiencia, y hacer un programa que me permita llegar con los ojos cerrados sabiendo a dónde va. Yo estoy muy contento de haberle invitado a usted y a su hijo, Luis Antonio, porque yo pienso que dos profesionales van a seguir triunfando aquí en el país. Y es un halago saber que en la familia hay dos personas dedicadas a servir a la humanidad, que son ustedes. Me dijo también Luis Antonio que se va a dedicar un poco a hacer el servicio social también, es importante. Yo entiendo que usted lo hizo siempre. Sí, bueno, siempre, no solamente en la profesión uno trata solo de lucrar, es muy importante que el odontólogo y el médico hagan servicios sociales, es muy, muy importante. Siempre me gustó, antiguamente se lo hacía creo que hasta más, y bueno, estamos todavía para eso. Bueno, Marcelo, ha sido un placer, me alegro mucho. Yo le felicito a usted y su familia por tener un nuevo odontólogo en su casa. Y le deseo lo mejor para él, digamos, yo creo que va a ser un profesional muy justo y muy bueno, porque se ha preparado muy bien. De manera que le felicito nuevamente. Gracias, Patito, le felicito también por su programa nuevamente. Gracias, Marcelito, sus palabras. No, muchas gracias, solamente un mensaje a los televidentes de que, por favor, su salud se la entreguen a un profesional certificado y calificado. Muy bien, así lo dejen engañar. Así lo hacemos. Gracias, Marcelo. Gracias.